...iniciales para empezar a escribir su trabajo de investigación. Una de las cosas que siempre recomiendo es que antes de empezar a elaborar un trabajo de investigación, lo primero que se tiene que hacer es diagramar el archivo en el que se va a trabajar el documento. Es una de las cosas que usualmente se olvidan, pero que son vitales para evitar más adelante problemas en el desarrollo o organizando después el texto. Normalmente muchas personas pierden tiempo y de por sí demora tiempo escribir una tesis o elaborar una tesis, pierden tiempo diagramando después. Entonces lo primero que se hace es organizar el trabajo o organizar el archivo en el que vas a trabajar. Primeras cosas, diseño, perdón, formato y cuáles son las medidas que me pide la universidad que yo tenga. Algunas universidades manejan exactamente los mismos márgenes. Por ejemplo, vienen prediseñadas en Word. Otras dicen, no, aquí hay que ponerle 3, aquí vamos a ponerle 2.5. Entonces todo mi trabajo va a estar configurado a esos márgenes. Otra cosa importante, el tipo de letra con el que voy a trabajar. No basta con cambiarlo aquí. Lo ideal es cambiar el diseño y la configuración de todo el archivo. Eso significa que si este es para un archivo normal, entonces lo que yo debo hacer es aquí modificar. Y vamos a suponer que antiguamente usaba mucho a Ariel 12, actualmente muchas universidades todavía usan ese formato. Todo mi trabajo esté configurado. Yo he cambiado aquí y automáticamente todo se ha configurado. Miren, así estaba. En Calibri 11 yo modifico aquí a Ariel 12 y automáticamente todo mi texto se cambia. ¿Por qué pasa eso? Porque todo mi texto está identificado justamente con este tipo de formato. Entonces, eso es importante. Si yo trabajo así, voy a tener todo mi trabajo ordenado y voy a permitir que todo lo que yo haga ya vaya organizándolo correctamente. De la misma forma pasa cuando yo quiero justamente ver el número de páginas que voy a trabajar, la diagramación del texto de manera interna para hacer las correctas referencias en el índice o la elaboración de los títulos son cosas muy importantes justamente para empezar a trabajar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir a la guía que te da la universidad, revisar cuáles son los parámetros de diagramación del texto o de diagramación del documento y en base a eso, tú puedas configurar tu archivo y recién empezar a escribir, recién empezar a construir. Otra cosa importante aquí es cómo vas a trabajar el tema de espaciado, por ejemplo. Ya hemos puesto el tamaño de letra, hemos configurado aquí cómo diagramamos o cómo organizamos el resto. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que también son muy importantes es que en este caso yo tendría que seleccionar todo el texto porque ya he puesto un ejemplo aquí, ir al interlineado, ir a opciones y verificar. Yo deseo que haya un espaciado posterior después de cada párrafo. Yo usualmente suelo quitar esto, poner aquí 1.5 que es lo que casi todas las universidades piden, son pocas las universidades que piden doble interlineado y poner a aceptar. Y automáticamente todo el trabajo que estoy desarrollando aquí, todo se graba en esas condiciones. ¿Qué significa cuando yo agrego, por ejemplo, vamos a poner aquí, que yo le quiero dar 12 de interlineado? Significa que automáticamente, muy aparte del texto, me va a dar aquí un espaciado más, posterior al párrafo. Entonces, eso puede hacer que a veces, cuando tú estás diagramando, el texto se separe mucho un párrafo de otro. Puede ayudarte a ganar espacio o hacer un poco más de contenido, pero no se va a ver muy bien. Y normalmente son cosas que se deben configurar para que luego no se carguen. Especialmente ahora que hay algunas universidades que piden que no sea tan extenso en páginas el trabajo, sino que sea lo más preciso posible. Lo importante es que se vea bien ordenado. Un buen trabajo no solamente se caracteriza por su contenido. Un buen trabajo también se caracteriza por la forma en la que está organizado, por la forma en que se presenta el archivo. Cada universidad tiene sus indicaciones y es importante que sepamos respetarlas. Espero les haya servido este video. Hasta la próxima.